De tanta fiesta, tanta rumba, tanto alcohol, tantas botellas Yo pensé que nada me faltaba, que nada me amarraba De tanto amanecer de aquí para allá sin preocuparme, sin pensar en nada Y no me daba cuenta, no me daba las cuentas Con el alma hueca, me faltaban tuercas Entre mil muñecas y sin tiempo en el reloj Solo entre la gente, un loco era yo Hasta que llegaste tú, y me enseñaste la vida Hasta que llegaste tú, canté mis noches por tus días Hasta que llegaste tú, tú eres mis amaneceres Ya no vuelvo a los hoteles, hoy tú quieres quien me tiene Hasta que llegaste tú Contigo ni manera que me pierda, llegaste a mi vida Para reinar todas las cuentas Tan bella que me sofoca, tú Me bebo los besitos de tu boca, que loca la loca Así que me hace sentir, cuando te simita de mí Así que me gusta vivir Con el alma hueca, me faltaban tuercas Entre mil muñecas y sin tiempo en el reloj Solo entre la gente, un loco era yo Hasta que llegaste tú, y me enseñaste la vida Hasta que llegaste tú, canté mis noches por tus días Hasta que llegaste tú, tú eres mis amaneceres Ya no vuelvo a los hoteles, hoy tú quieres quien me tiene Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú Y me enseñaste la vida Y amar, y me fascina Como me encanta Hasta que llegaste tú Y me enseñaste la vida Pa' que acordarme como era ayer Pa' que decir, pa' que llorar Mejor vivir y soñar Y junto la vida celebrar Juan Miguel Juan Miguel Juan Miguel Juan Miguel Oh 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 Estaba perdido mi amor En mi vida Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú Oh Oh Hasta que llegaste tú Y me enseñaste la vida Yo te lo digo mi niña, cambié mis noches por tus días Hasta que llegaste Tú eres mis amaneceres, ya no vuelvo a los hoteles Hoy si tienes quien me tiene, hasta que llegaste